Hola a todos y bienvenidos un día más a Remnant 2. En el vídeo de Ingento vamos a ver cómo obtener el arma espador negro. Lo primero que tenéis que hacer es hablar con este tipo de aquí y quiero que os quedéis con la siguiente frase que él me dice, donde básicamente le he dejado sin existencia, ¿vale? Es decir, sin nada que vender. Después de eso sigues hablando con él y básicamente te dice que tiene algo para ti, ¿vale? Entonces, bueno, al tu aceptar, básicamente te da este material, lingotes de metal negro. Aquí, para que ustedes veáis a lo que se refiere a que le he dejado sin existencia, si veis que yo intento comprarle algo, no le puedo comprar absolutamente nada, ¿vale? No sé si tenéis que comprar algunas armas en específico o lo que sea, o comprar todo, pero tened esto en cuenta, que yo no tengo ninguna opción de comprarle nada, ¿vale? Luego vienes a hablar con ella y le dices que quieres que vea un objeto en cuestión, en este caso serán los lingotes de metal negro, ¿vale? Le dices que es un material que tenía Braavus y pues siga hablando con ella para que te fabrique lo que viene siendo el arma y aquí le das directamente lo que es las barras de metal negro, ¿vale? Ahora, os va a pedir tiempo. Si habláis directamente con ella, no os va a dar lo que viene siendo la espada todavía. Tenéis que primero descansar, ¿vale? Y una vez que descanséis, volvéis a hablar con ella y directamente te va a estar dando lo que es el arma. Así que tened esto en cuenta, cuando le deis el material, iros a la piedra roja, descansáis y volvéis a hablar con ella. Y aquí ya os da lo que viene siendo directamente el espadón negro, ¿vale? Aquí os la muestro, para que veáis el arma. Y ahí la tenéis equipada. Me recuerda a la espada de Berserk, ¿vale? Del anime de Berserk. Que es ahí super gore y tal. Y la espada está bastante chula, la verdad. Ahora, eso sí, es un poco lenta y si tratas de esquivar con eso pesa demasiado y te tiras al suelo. Pero bueno, eso es más que nada por el peso que otra cosa. Así que gente, espero que el video sea de ayuda. De ser así, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo video. Chao. Chao.